Tal como lo indica Cati Dolande, fue una triple colisión que se registró en la vía Israel cerca del colegio Richard Newman. Cabe mencionar que aparentemente de acuerdo a las investigaciones y las versiones que se tienen sobre este hecho, fue provocado este accidente por un miembro de la fuerza pública que aparentemente andaba acompañado y en esta vía se durmió, lo que ocasionó que se fuera al paño contrario y provocó este accidente. Triple colisión en el sector de la vía Israel. Al lugar tuvo que llegar el personal del 911 con sus ambulancias para tratar de atender a las personas que resultaron heridas en este choque que se registró en este sector. Vamos a escuchar declaraciones de uno de los testigos del hecho de cómo fue que ocurrió este accidente. Adelante. El tipo se salió del carril y le pegó primero al carro aquel que iba delante de nosotros y luego nos llevó a nosotros de frente. ¿Y usted con su pareja? Mi esposa es la que venía manejando. ¿En este momento se durmió el señor y mayor...? El señor dice que se durmió, se bajó y dijo que se durmió. ¿Hay un tercer vehículo involucrado también? Aquel que está allá adelante. Primero le pegó a aquel que venía delante de nosotros y luego nos pegó a nosotros de frente. ¿Su esposa reaccionó a tiempo entonces? No había modo de reaccionar, ya teníamos el carro encima y venían carros de lado, no había forma de salvar el golpe. ¿Están de manera ilesos en este momento? Traigo yo un golpe en la rodilla y mi esposa ya la revisaron, a ver, no sé. Bien, según las primeras investigaciones en este caso, también se pudo indicar que el conductor que provocó el accidente venía de un partido de fútbol. Y precisamente este es un elemento muy importante que van a tomar en cuenta al momento de deslindar responsabilidades de quien ocasionó el accidente y los daños que se generaron. Afortunadamente, solamente hubo personas heridas, ninguna víctima fatal producto de este accidente de tránsito en la vía Israel. Es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias.